El golpeo del guardameta del Depor, no fue buena, ha controlado ahí Ronaldo. Ronaldo para Zidane, de primera tocó Zidane para Real Madrid. Ronaldo entrando por la banda izquierda, buscando la pared con Zidane. La conexión del brasileño con el francés. Ahí está Ronaldo con Héctor. Ahí juega Zidane. El taconazo para... Da igual lo que lleves, vas a sudar igual. Se siente mejor, más cómodo, pues bueno. El taconazo de Zidane para la salida de Guti. Desde ahí puede crear mucho peligro el Real Madrid ha tocado de primera. Buena la combinación. Beca. Lo que reclamaba Iago que había sido falta. Bueno, está cojeando Beca. Zidane. Zidane de primera apoyándose para Roberto Carlos. Hemos rebasado el minuto 16. Se va a cumplir el 17 de esta... Tiene el partido otra cara muy diferente desde la perspectiva del Real Madrid. Zidane. El control de Zidane. Si no lo sabe. Es un equipo muy incómodo cuando juega fuera de casa. Se cierra muy bien, defiende bien. Y se hace muy incómodo a los rivales. Fíjate que ahora está en casi media hora. Bueno, pues no es una exageración. Juega Zidane. Ese es... Seguro que nos van a habilitar con acciones. Recupera a Cicinho. Ese es Zidane. Tiene abierto a Robinho. También ayuda a Beca. Tiene a Beca en la izquierda. Beca por ese. De más movilidad y más velocidad que la que tiene ahora. Sin duda, sin duda. Fíjate, eso qué año sería. Pues la puedes censurar, pero nunca puedes decir que un jugador como Ronaldo está acabado. Ni muchísimo menos. Está claro. Está claro. Es un grandísimo jugador. Sin ninguna duda. Una potencia. Una cosa bárbara. Por eso está ahí más atrás él. Se está tomando un respirito ahora, ¿eh? Sí. Ahora se está tomando el respirito de... Bueno, bueno. Porque acaba de hacer un slalom de esos prodigiosos. 22 jugodistas que están sobre el terreno de juego. Cuando Zidane para... No sé si ha tocado al defensa, pero tampoco le ha enganchado bien. Es Beca. Ese balon bombeadito para Batista. El remate de Batista. Hasta el otro sitio. Mueve la pelota el Real Madrid. Ese es Zidane. Ese es Robiño. Es irse encima del Real Madrid. Y intentar tener opciones dentro del partido. Porque ahora mismo en el Real Madrid se le... Ronaldo pone a la combinación. Aunque la picó ahí Héctor. Le dio tiempo a Zidane. Para el Real Madrid no ha significado más. Sí, señor. No es para jugar, Emilio. Al pádel. Juega Robiño. Es Gallardo. Zidane. Hubo falta de Gallardo sobre... A César, despejar ese balón. Juega Zidane. Por ahí aparece. Buscando el movimiento Diego Tristán. Vuelve a despejar ahí Raúl Bravo. Ese es Zidane. Hubo falta. De César sobre Zidane. Hemos rebasado el cuarto de hora de juego de esa segunda parte. Juega ahí de Zizinho ahora. La toca con calidad para Zidane. La para con el pecho Zidane. Espera la llegada de Guti. Y aparece Guti. La contra es del equipo blanco. Juega Zidane. Le tira el desmarque Beckham. Va con Cap de Vila. Está esperando Ronaldo. Puede llegar Ronaldo. El volante Ronaldo. Lo salva Molina. El desplazamiento es largo. Jaker Casillas. Agarraron a Zidane. Ha evitado Héctor que pudiera controlar ahí Robiño. Está el partido ahora como muy de ida y vuelta. Llegada una. Llegada otra portería. Juega Zidane. Se aplasta un poquito en defensa al depor. Ahí llega Robiño. Se queda fuera. No, pues no se le ha ido. No se le ha ido a Robiño. Se queda fuera Ronaldo. Ese es Zizinho. El quiebro de Zizinho. La ha parado. Vamos a ver desde otra perspectiva. La última jugada. Esta yo creo que ha sido la de Zizinho. Eso es. La última gran ocasión de gol del Real Madrid. Tira ahí el quiebro Zizinho. Roberto Carlos. Con el pecho la bajó Zidane. Con el pecho jugó Batista. Sí, eso pesa. Es un valor. Zidane esperando la llegada de Zizinho. Pisando el balón. Escondiéndolo. Y arrancando con detalles. Es que tiene una calidad. Una temporada muy irregular. Bastante mala para el Real Madrid. Y dirán, ya nos toca disfrutar un poquito. Aunque sean en partidos puntuales. Pecan. Busca Zidane. Como la bajó Zidane. Ese es Roberto Carlos. Se hablaba de crisis de juego en el Real Madrid. La vía. Es para Zidane. Que deja su puesto a Raúl.